ay qué tal ay qué tal mira está a subir un vídeo que en youtube y salió un mensaje al final del y habló y dice de la obra was a word avort en algo así que voy a dejar aquí en el vídeo ni idea tengo porque ahora salió así pero ahorita vamos a investigar para eso estamos aquí no bueno este minado aún ya cuando voy aquí en el vídeo manager un vídeo manage sale este problema un mensaje de aquí entonces estoy tratando de ver cuál es el problema pero por el momento nada más me está tirando estos opciones cuál es el motivo que sea mejor cambiamos enviamos en español para entendernos más bueno aquí en el mío casi no hay no aparece ni ni el error que que apareció allá la manera de poner clickear otro tampoco no tengo idea no tengo idea cómo solucionar por ahora en inglés así como el error que me sale bueno me salía porque ya no sale aquí bueno 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 no sé cuál es el motivo pero ahorita vamos a investigar bueno si algún caso han tenido un problema problema con éste pueden comentar bueno ahorita es la primera vez que me tocó pero vamos a intentar de investigar junto con ustedes bueno creo que es todo este vídeo ver cuál es el la solución y luego les dejaré otro vídeo si en un caso encontraré la solución y bueno suscríbete y gracias por ver este vídeo hasta la próxima